En varias oportunidades en el mundo hemos hablado acerca de la experiencia de Albor y en este caso, por lo que hemos conocido, es una aplicación que permite al productor agropecuario tratar de llevar de manera organizada todo a través de un sistema y una plataforma que le permite actualizado, tener absolutamente todos los datos de su negocio agrícola. Vamos a hablar con Salome Garazzi, ella es líder en lo que respecta al contacto y la experiencia de usuarios de Albor para conocer de qué manera se combinan los software, de esta manera poder utilizar la aplicación de la mejor manera posible. Salome, un placer saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, ¿vos? Muy bien, contanos de qué forma podemos utilizar y en este caso tratar de exprimir todo el jugo que se puede sacar de una plataforma que está diseñada para ayudar al productor agropecuario. Bien, buenísimo. Nosotros tenemos desde Albor un sistema de gestión que es un sistema de gestión web que se llama Albor Campo, donde el productor puede llevar todo lo que es su gestión productiva y administrativa. Y a su vez tenemos nuestro reciente lanzamiento que lo estuvimos presentando en el Congreso de Aprecid, nuestra aplicación que se llama Albor App Cultivos, que se conecta justamente con Albor Campo y le permite a los productores, estando en el campo, incluso sin conexión, que hoy en día todavía en campos hay momentos en los que no tenemos conexión a internet, poder registrar todo lo que está sucediendo en el lote y que eso se transforme en una orden de trabajo en Albor Campo para que luego puedan llevar todo lo que es la parte de gestión y producción, obviamente, de los lotes. Nos permite justamente realizar o disparar labores o aplicaciones en el lote y a su vez también poder registrar información a través de archivos digitales, como por ejemplo una foto o un audio, para que eso nos quede como información y como historial del lote. Bien, para ver si hemos entendido y comprendido bien la información que estás brindando. Nos permite la combinación de las dos softwares de Albor poder llevar la información que a veces nosotros llevamos desde la oficina al campo y del campo a la oficina. Exacto, justamente como decís, la aplicación nos permite desde el campo poder registrar todo lo que está sucediendo y que eso llegue de una manera más rápida y más ágil y más simple a la administración para poder llevar adelante desde la administración todo lo que es la parte administrativa y financiera. Salomé, vos estás manejando el recurso del contacto con los usuarios de Albor. ¿Cuál es la experiencia que les deja a ustedes este contacto directo que tenés en base a las necesidades de un trabajo que requiere, por supuesto, tener absolutamente todo controlado? Sí, hoy el mundo del agro está en plena expansión en cuanto a lo que es tecnología. Entonces, nuestros usuarios nos dan mucha información de cuáles son sus necesidades y nosotros a través de nuestras soluciones justamente lo que intentamos es que esas necesidades se puedan resolver lo más fácil y lo más ágil posible a través de las distintas soluciones. Bueno, justamente Albor App Cultivos nació a partir de esta necesidad y de escuchar a nuestros usuarios que necesitaban algo que puedan registrar desde el campo, que llegue más fácil a lo que es la administración y que puedan tener justamente el historial en la mano y poder olvidarse un poco de lo que es la libreta de papel que a veces suele pasar que o se olvida la camioneta o se nos olvida arriba del escritorio y no tenemos la información que necesitamos en el lote. Bien, cuando nosotros hablamos de Albor, hablamos precisamente de que se puede hacer una administración de cultivos, pero también otras administraciones que tienen que ver con el mundo y la producción agropecuaria, ¿no? Sí, exacto. Albor, podemos gestionar todo lo que es la parte agrícola y también ganadera, así que sí, justamente llevamos todo lo que es la parte producción y como administrativo y contable que te comentaba anteriormente. Bueno, mencionabas que habían hecho el lanzamiento en el último congreso de Apresida, ahí en Rosario, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a cómo se ha ido adaptando el productor y cómo ha ido demandando esta nueva información que a través del nuevo software ustedes han dispuesto? Sí, justamente estuvimos presentes en el congreso, ahí hicimos la presentación de la aplicación, hoy los productores están buscando soluciones tecnológicas que les simplifiquen lo que es su trabajo día a día, así que creemos que la aplicación va a ayudar mucho, ya hemos tenido muy buenas repercusiones en cuanto a nuestros usuarios que las estuvieron usando, así que esperamos que puedan adoptarla la aplicación y que les sirva y obviamente estamos abiertos a seguir escuchando las necesidades que tienen y que la aplicación pueda seguir creciendo. Bueno, eso que vos me decís, me parece que deja abierta una puerta que la evolución permanente de la tecnología y los avances que generalmente se registran puede hacer pensar a los productores que algo más de ayuda para la tarea cotidiana en la oficina o en el campo va a venir de la mano de Álvaro, ¿no? Sí, totalmente, siempre, siempre estamos ahí pendientes de cuáles son las necesidades, de cómo avanza todo lo que es lo tecnológico para poder ayudar y poder brindar mejores soluciones a nuestros usuarios. ¿Cómo busca el productor la asistencia de Álvaro, ya sea para cualquiera de sus dos software que están disponibles en la actualidad? Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, por Instagram, LinkedIn, YouTube y también por nuestra página alboragro.com, ahí tienen toda la información y datos de contacto para quien quiera conocer un poquito más y conocer nuestros productos. Ya no me gana, sí, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Julio.